Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, homenajeamos a todos los niños en este partido. Los jugadores están saliendo de la cancha con la cabeza rapada. Te invitamos a que vos te sumes. Es una jornada especial y como lo ven en la cancha, nosotros también desde este lado lo vamos a recordar de esa manera. ¡Gracias!